increíble la verdad increíble las ofertas de lo de batman increíble que lástima que no vinieron las ofertas de batman este antes de darnos vuelta el dark side hubiese estado muy bueno empezar con esa serie antes ahora no se puede porque bueno estamos con el moonlight pero estaba muy bueno la verdad buenas tardes pero muy buenas tardes y lo andas todo tranquilo cuando hablas con gente estúpida por favor o sea amigo que quiere que es policía es que ni siquiera da para comentarlo como andas y lo todo tranquilo amigo creo que no me saltan las notificaciones creeme chiquilín estoy seguro de que no no sé que no sé qué pasa o sea no sé qué pasa con la internet en general la gente siempre me dice lo mismo no sé es así la gente siempre me dice lo mismo tengo no sé cuántos mensajes no sé cuántas notificaciones de comentarios de vídeos de youtube que me dicen no me llega la notificación de tus vídeos no me entero ya no para mí estabas muerto no sé cuánto y acá también mis amigos también me dicen boludo pero les digo estuve en el stream todo el día nunca me llegó nada entonces gracias gracias por estar gracias por aparecerte y decir de mía este pibe está en directo porque es que si dependo de twitch y de youtube al horno mal te iba a comentar de qué va en realidad ya se pasó no es una lástima que que no te haya visto antes pero hay una gran pero gran oferta por el dc fandom este en eso tener razón rich es que es así este agua el dc fandom este fin de semana y una gran 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 pero gran oferta para los juegos de batman y me hice con toda la serie de batman o sea terrible la verdad me puse muy nervioso y me compré todos los batman este no sé si te gustan los juegos de batman es una pena es una pena que no te haya podido ver antes igual lo publique en instagram y todo capaz que lo viste por ahí pero una gran 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 oferta en toda la saga de batman este yo justamente no tenía ninguno para pc jugué a algunos en xbox 360 a cual jugué creo que jugué a 2 acá está mía que eso que fue a mano está hosteando que grande pero no saltó no saltó la la alerta a ver a ver a ver a ver que me quitan las alertas che ahora hermano no 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 estás hosteando amaro que es grande muchísimas gracias amaro todo tranquilo bueno estaba diciendo justamente que yo jugué al primero bueno no lo voy a quitar o si hay creo que a ver caja de tarjeta gráfica por favor quédate quieta ahí está creo que no tiene nada pues estos dos al no al primero está muy bueno pero muy 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 pero muy bueno acá rocksteady rocksteady se la sacó muchísimo y después jugué al arkham city no si al arkham city que creo que es el segundo porque hay un hay un quilombo con los nombres hay un quilombo tengo el peor internet del mundo pero porque qué pasó porque tienes un internet porque todos tenemos el peor internet del mundo no yo tengo uno muy bueno lo siento chico pero no sé en uruguay está ante él y es muy bueno la verdad no estoy buscando que me puede que me promocione y nada de eso no estoy diciendo en serio es un muy buen internet este a ver es más voy a buscar cronología batman games pero no logia a ver a ver cuál es el primero y cuál es el último y no sé cuánto ahí está el el arkham asilum el arkham asilum es el primero ahí está después viene el arkham city en jugar el primero y al segundo después no jugué al batman arkham origins y al arkham knights que salió en octubre de 2013 y en junio de 2015 así que vamos a poder jugar a todos esos y me dejaste solo sola en realidad no te dejé sola estás 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 en directo no estás en directo este si quieres este hacemos hablamos por disco yo estoy de acá tomando un cafecito porque estoy hablando de batman richard porque estás hablando de batman es más deberíamos poner acá a ver para porque quiero hablar un poquito del tema tomando un café con subs hablando sobre batman pero richard no estamos no estamos no estamos hablando de batman vos estás hablando de batman bueno está si yo estoy hablando de batman o sea a ver me dicen por favor si cambio el título les agradecería salió en el dc fandom gracias por la ayuda por favor si querían nada vamos para eso siempre lo dije este fin de semana el sábado domingo pasado fue el dc fandom y mostraron gameplay y mostraron del juego de batman del arkham knights los caballeros de arkham de arkham de gotham knights no me acuerdo pero mostraron este gameplay de esos juegos y hay muy pero muy pero muy buenos chiquilín o sea terribles y va a salir para el 20 el 2021 así que vayanse preparando este yo como dije lo jugué a estos pero no me acuerdo si me lo di vuelta creo que el primero sí creo que me di vuelta el primero y después saltamos saltea el segundo pero este sí que no me lo di vuelta y seguro que este no me lo di vuelta así que va a ser muy interesante y pocho como andas chiquilín va a ser muy interesante volvió a jugar y empecé para recordar este toda la historia y todo porque tiene una historia va avanzando en la historia este y y y y nada más onda tenemos tenemos cuatro juegos para darnos vuelta antes de 2021 o sea no solamente antes de 2021 sino que también para la fecha de realidad solamente dijeron que era para el 2021 no dijeron fecha que van a decir fecha imagínate que detienen todo todo el tiempo del mundo pero para por lo menos ya tenemos los cuatro juegos hay puestos este para no lo vuelta no sé cuándo los voy a empezar porque ahora estamos con el moonlighter y después no sé después podríamos podría jugar al ken and lynch y darme la vuelta del tirón este súper rápido y después empezar los batman pero también tenemos que jugar el darse ayer 2 pero es que el darse ayer 2 me da un miedo meterme meter me da un miedo me darme y me da un miedo no puede tomar lo difícil o sea sino por el tema de que son 50 horas o sea con 50 horas de 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 gameplay la verdad no sé debería de ver hoy vamos a ver dos juegos que es más esto lo vamos a hacer cortito ya voy 15 minutos pero que hace un irl tranquilamente de media hora y después vamos a meternos con el moonlighter que hay cosas para hacer y después empezamos con con otro juego que todavía estoy en el ken and lynch o el tom rider uy batman a mí a mi juego me llamaron and the blogs cande con la chiquina le gustan los batman no se ha jugado a los batman yo recién me entero de canalidad estoy investigando sobre el tema y estos dos juegos son tan buenos los de batman porque los hicieron rocksteady con la colaboración de warner y dc pero en realidad este desde rocksteady y la movida para que se entienda rocksteady para ahí ahí está rocks no ahora rocksteady este pero el tercero que es el batman origines no está hecho por rocksteady capaz que ese no está tan bueno no no he escuchado malas referencias sobre el tema pero sé que no no es como que es súper popular dentro del tema es más creo que es un spin-off pero después el nice que si es el posta que mucha gente quedó re loco con ese juego porque se puede conducir y un montón de cosas y